Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de la InSoccer Manager Vamos a tener aquí nuestra misa aventura de fútbol Liste con el Liverpool y la batalla en la cual estamos disputando Si recuerdo hicimos una liga más Que era la liga que estaba en la ranura Número 1 Y finalmente me he salido a modo de dato, a modo de curiosidad Me han vuelto a poner el campo de entrenamiento En ese partido, que realmente me da igual Porque entré en la ranura para salirme Y me volvieron a poner un campo de entrenamiento Una persona que parece ser que entró Puso campo de entrenamiento y se fue Entonces, maravilloso Simplemente deciros como dato Y demostraros una vez más que es imposible Que yo haga ligas random Imposible Yo no sé si llevaba ya 5 o 6 jornadas Algo así Y me pusieron ya 2 campos de entrenamiento O sea, no se puede De hecho todo esto, vamos a continuar Donde me voy a estar explicando un poquito Cuál era uno de los torneos Os comenté que van a ser 2 torneos Que no me han terminado de explicar exactamente De qué son, ¿vale? Pero son a principios de marzo, ¿vale? Es decir, a priori Pues en teoría supuestamente El 3, el 4, el 5 Empezaría uno de ellos El otro empezaría por ahí cerca Más o menos Y hubo uno de vosotros Que me explicó De que De que un poco uno de los torneos Vas a jugar 2 El otro, la verdad es que no me acuerdo Como se llama Y uno de ellos es el torneo olímpico hispano ¿Vale? Me habéis dicho que es una competencia Con una competencia Reciente Es una competencia nueva No oficial Que lo organiza un grupo Llamado a los escorpiones dorados Y el CHP Que es de copa hispano parlante Y está organizado por los mods De la comunidad hispana ¿Vale? Con lo cual Ese es uno de los torneos Y el otro torneo Creo que No sé Son competiciones de foro No me acuerdo ¿Vale? No lo sé Entonces, bueno Simplemente que necesitamos Tener dos ramones disponibles Que son las que tenemos Actualmente ahí Así que bueno Hecho Dicho esto Vamos a jugar con Por propósito Vamos con el Liverpool Venga Vamos con el Liverpool Que lo tenemos ahí entre medias Y vamos a jugar con la Liga de Suscriptores Vamos a ver Hoy jugamos contra West Ham United Si recordamos con el Liverpool Estamos poniendo una nueva estrategia Y a ver si nos sale bien Si nos sale mal la estrategia Que estamos poniendo con el Liverpool Me habéis pasado otra La cual La debo de tener Por aquí Y si no la tengo por aquí Pues la busco Y ya está Que no pasa nada Lo único es No Esto no es Bueno Vamos a ir jugando Y mientras busco la La esta Porque me gustaría comentarosla A ver que Que opináis Y mientras que se vaya jugando el partido Ahí Vale Jugamos fuera de casa Por cierto Contra el West Ham United Joder Te voy a jazar Madre mía ¿Dónde está esto tío? Vale Me lo he pasado seguro Vamos a ver a Sydney No lo encuentro Oh pues Era un comentario interesante Porque te ponía la estrategia Y tal Y estaba al principio Tío ¿Dónde cojones? Está Bueno ¿Qué está pasando? Va Bien Ha fallado Muy poco tiro con cinemática Muy 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 poquito Tiro con cinemática No lo veo chicos Lo siento ¿Queréis llorar conmigo O lloramos Por series? Es decir Empiezo yo llorando Luego otro Y lloramos un par de minutos Cada uno ¿Por qué? ¿Cómo es que no lo encuentro? Me estoy rayando Pero no, no, no No lo encuentro Pues no sé He perdido el comentario En el comentario He ponido las estrategias Y lo he perdido Gol de ellos Gol de Ibrahimovic Joder Tiene a Marcelo Ibrahimovic Hazard Es brutal tío La verdad es que los equipos Que tiene la gente Yo vuelvo a decir No sé cómo lo hacen Por cierto No ha habido anuncio No sé Hay veces que hay anuncio Hay veces que no Pero vuelvo a decir Yo no sé cómo hacen El tema Para tener esos equipazos Sinceramente No lo entiendo Porque Vendiendo a jugadores De tu club No puede ser Porque no te da Tanto dinero O sea No Vendiendo a jugadores De tu club No te da para fichar Hazard Bueno Ibrahimovic A lo mejor Pero Hazard Más Ibrahimovic Más el Marcelo Más lo demás Que haya fichado Joder Si a mí apenas Me ha dado para fichar A Hamsik Que estaba a 10 y algo millones Y Un central Que creo que estaba A 10 y algo millones Y medio justillo Vendiendo a los jugadores Al máximo No sé tío Aquí Estas son las típicas cosas Que aquí hay algo a mí Que se me escapa Hay algo a mí Aquí que se me escapa Pues nada Va a ganar Vamos a probar algo más Esta alineación nueva Vale Esta formación nueva Y si vemos que el siguiente partido De mes Nos va mal Probamos la que me habéis pasado Si encuentro el comentario Y si no Pues que me lo vuelvo a poner Porque es que no lo veo ¿Dónde está tío? No lo habré eliminado Sin querer Que va tío Voy a eliminar eso Sin querer Pero claro Fue sin querer No sé tío No me lo metí en spam No sé dónde está Bueno El partido Nada Lo vamos a perder El partido muy igualado Realmente yo no sé si lo mejor Hubiera sido un empate Lo más justo La verdad Yo creo que lo más justo Hubiera sido bien Ahí ponía que no estaba Todo bien con el tema De las tácticas A lo mejor vamos a tener Que cambiar alguna Alguna cosilla Vale Vamos a completar Estos entrenamientos Y vamos a ver Vamos a empezar por patrocinio Está todo bien Vamos a seguir con Estadio Vale Completa Y tenemos la segunda Estrellita Vale Vamos a por la siguiente ¿Veis? Por ejemplo Nuestro rival de ahora Si nos metemos aquí Un segundo en En Es que mira Tenemos que hacer resultados Muy malos Lo que pasa es que Estos resultados malos Son luego aquí Porque luego me meto A jugar en batallas Y juego bien O sea que No sé Es que Seguir es el problema De estas cosas Que me Que claro Como Vosotros podéis ver Absolutamente Todo lo que yo hago Porque veis mis estrategias Veis todo 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 Yo suelo perder los partidos Pero luego cuando juego Contra gente random Gente que no se conoce de nada Suelo ganar bastante Entonces Claro Yo me siento que no sé jugar bien Pero luego cuando jueguen De gente normal Gano bastantes partidos Entonces Me choca esos dos lados ¿Sabéis? Entonces claro En análisis que yo tengo que hacer No es No es No es como que Hay algo que yo estoy haciendo mal No sé No sé si me explico Lo que quiero decir Porque me choca mucho Es como la batalla Por ejemplo Que estamos jugando En esta batalla Creo que llevamos Todos Tres victorias Y un empate Una derrota Algo así La derrota o el empate Que tuvimos Con los que van líderes Y estamos creo que A tres puntos de ellos O sea Súper empatado Que a lo mejor Ahora perdemos el partido Puede ser Pero vamos muy bien Y creo que no tenemos Ni siquiera el mejor club Ni siquiera Creo que no sé Si tenemos un club De media tabla O algo así Y luego sin embargo Nos metemos aquí Que hay varios clubes Que son los tops Y mirar los últimos partidos O sea Me choca mucho Con lo cual 1-2 O yo no sé Hacer funcionar En Liverpool O yo no sé En jornadas largas Hacer equipo En el sentido de Comprar Fichar Vender Todas las cosas O simplemente Pues Que sabéis Me veis la estrategia Y ponéis algo en contra Y ya está Y yo no puedo hacer eso Con vosotros No se me ocurre otra cosa Así que no se me ocurre otra cosa No se me ocurre Vale Vamos a poner delantero A Roberto Firmino Pon aquí el otro delantero A Mertens Pon Por la izquierda Salah Pon por la derecha Alexis De medio campo Pon a Fabinho Y a Keita seguramente Si Y a Keita Luego por la derecha Alexander Arnold Van Dijk No Van Dijk Vamos a quitar Pon a Kimpembe Y pon a Gómez Kimpembe Pon a Gómez Pon por banda A Klein Y de portero Pon a Alisson Luego De suplentes Pon a Mané Pon a Hamsic Pon a Robertson Pon a Marchesin Vale Dinero para fichar Tenemos algo Vamos a ver que podríamos Fabinho El Sender Arnold No lo voy a vender Ni de coña Vale Estamos negociando Por Arturo Vidal 35 No Y 31 millones Por Frankie de Jong A ver Un segundo A ver Vamos a ver Que hay aquí Y vamos a ir decidiendo Modric 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 está a 26 Lo que pasa es que es muy mayor Pero Grimaldo Grimaldo está muy interesante 24 millones Un jugador de 92 Un lateral Es interesante Grimaldo Grimaldo es bastante interesante Y también está Mendy El del Real Madrid 87 A ver 92-87 Esos dos jugadores de banda 92-87 Si fichamos a esos Pons vender a Klein 92-87 Sería No Si fichamos eso Si fichamos solamente uno de ellos Para vender a Klein Que los instituye a Klein Vale Pues uno de esos dos Lo vamos a fichar Y el Y vale A ver que más hay por aquí Defensas A Cervi Bueno Por eso fichamos a Grimaldo Vamos a fichar a Grimaldo Yo creo que Grimaldo está muy bien Grimaldo 92 de defensa Está bastante bien Y luego un central de 85 No sé qué tal es eso Comprado con lo que tenemos 85 Sería mejor que Gómez Y que Klein Vale Que Klein lo vamos a quitar 85 Sería ahí Y el metió en medio Al no tener el plus de nacionalidad Pues a lo mejor Podemos vender al defensa ese A lo mejor Vale Lo que pasa es que tampoco Luego lo tengo yo Todo claro El resto de los fichajes Vale Vamos a fichar al chico este Para vender a Klein Mejoramos el lateral izquierdo No está Grimaldo Mejoramos el lateral izquierdo Y me quedan 16 millones Con 16 millones Creo que lo vamos a Creo que lo vamos a guardar Entonces mete a Inglación Quita a Klein Mete A Grimaldo Y a Klein Lo vamos a vender Vamos a poner en venta a Klein Pum pum Véndete Vale Vende a Anderson Véndelo Vende a Milner Véndelo Y Dos Tres Cuatro Y a Chamberlain Vale Luego Vamos a ver Banquillo Pues pone a entrenar a Mané Pone a entrenar Hamsik Pone a entrenar A Robertson Y por último A Marchesin Vale En otro orden de cosas Vale El estadio ya está El árbol El árbol está bastante enfadadete Con lo que vamos a poner Con cuidado Y vamos a poner Contraataque Vamos a poner Contraataque Y Joder Me gustaría encontrar Este comentario La verdad Macho Es que Voy a recargar la página Lo mejor es que Por alguna razón No me aparece Pero Es que Era un comentario Muy interesante Porque me ponía Estrategia De Oye Prueba esto Que creo que puede venir bien O algo así Decía Estaba súper bien Pero No sé No me sale ahora No, no No me sale Estoy muy sad Para nada Si eres la persona Que lo ha puesto Vuelvelo a poner Porfa Que lo he perdido Que lo he perdido Macho Lo siento Vale Pone un tras Así que lo vamos a poner Y pon Balanceado Y pasas rápidos Vale Vamos a probar Esta nueva idea Vale En otro orden de cosas Pon dinero a Peggy Tenemos dinero Y yo creo que aquí ya estamos Nos faltaría simplemente poner El Nos falta simplemente poner El Los especialistas Esto Vale Capital Penaltis Las faltas Fabiño Pues como que no Pon las faltas Venga Mohamed Salah Y Fabiño Los corre Vale Vale Esto estamos Vale Listo Pues bueno Estamos todavía ahí viendo Como hacemos funcionar El Liverpool Vamos aquí Vamos con el Wacra Vamos a ver si tenemos suerte Y aparte de ganar el partido Si es que lo ganamos Claro está El líder empata o pierde Y si pierdiese Pues empatamos a puntos Pero bueno Todo pasa por ganar Realmente ir segundos A toda la clasificatoria Creo que es mucho mejor De lo que nos habían propuesto En un principio Creo que deberíamos Creo que nuestro objetivo Realmente es quedar Bastante más atrás Y lo estamos haciendo Bastante bastante bien A ver si podemos seguir Esta buena racha De resultados que tenemos Lo que pasa es que claro Estoy viendo ahí un poco Que ya tiene a Jadon Sancho Que es un jugadorazo Vamos a poner a casa Vamos a ir viendo Va Gol de Jadon Sancho Increíble la terminación Para el partido igualado Para el partido igualado La verdad Si es verdad que está Haciendo un poco más el SAD Pero bueno En general un partido igualado En estos primeros 20 minutos Digamos que el factor diferencial Está siendo Sancho Café es un jugador de bastante calidad No hay que negarlo No hay que negarlo Bastante bastante calidad Mina La parte positiva es que Mientras sea un gol diferencia Este Mina ¿Qué es? Jerry Mina Vamos No creo No porque ha tirado muchas veces Para si es Jerry Mina No sé Tanto tiro en poco tiempo En 10 minutos Estaba un poco mejor El SAD En este partido Un poquito mejor Si es verdad que a mi me da la sensación De que antes del gol El partido estaba un tanto igualado Si es verdad que no había pasado muchos minutos Pero algo había pasado Y a partir del gol Se ha subido el alzado Se ha subido bastante La sensación que a mi me da Mientras no lo marquen el segundo El partido está totalmente abierto Y por ahora está siendo así Solamente es un gol de diferencia Con un gol de diferencia Lo que habría que hacer ahora Es intentar aguantar hasta el descanso A ver un momento Jadon Sancho otra vez Vale Hay que conquistar al descanso Porque luego los descansos Los partidos pueden cambiar una barbaridad Por alguna razón Entonces vamos a tener que aguantar Y aguantamos Vale Bueno, 1-0 Dentro de la situación No es un mal resultado Vamos a ver que ocurre Vale Tampoco había un anuncio ahora Yo no entiendo A veces hay anuncio A veces no hay ningún anuncio A veces hay dos anuncios A veces solamente hay uno Me está volviendo loco esto Oh, que bien Hubiera esto a meter ese gol, tío Empezar el segundo tiempo Empatando el partido Hubiera sido glorioso Y ha dado al palo Ha dado al palo, tío Al palo Al maldito palo No, ahora se se acabó Vale, ahora se se acabó Pues ahora que el partido se ha acabado Voy a sacar un momento aquí Las Las estrategias Para ver cómo la vamos a jugar Al siguiente rival Aunque seguramente Seguramente se haga una 4-5-1 Muy posiblemente Seguemos la 4-5-1 La 4-5-1 es la mejor formación Que no está funcionando Aquí hemos cambiado La 5-3-1-1 Creo que acabamos a 5-3-1-1 Con tiros Es lo que estamos usando En esta En este partido Y la verdad A nivel de resultado No nos No nos ha ido bien En este partido Pues es verdad que a mí me da la sensación Que el rival tiene mejor equipo Que nosotros No sé Simplemente con Mustafi Jadon Sancho Y otro más que tiene por ahí Creo que ya es Bastante mejor el equipo Que nosotros Creo No estoy seguro Porque nosotros No tenemos Así Tal Ningún jugador Tan reconocido Cercaira 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 Se me suena gallego Tío Cercaira Se marcha para el hijo A la portería Esto va a acabar aquí Se podría acabar ya Perfectamente el partido Uy Se ha lesionado Isaías Pierna muerta ¿Qué es eso? Pierna muerta Es que no la puede mover Me imagino Oh dios Pues creo que hemos perdido Isaías para No sé Para todo Con la de la pierna muerta Me ha dejado loquísimo Me ha dejado loquísimo Con la pierna muerta Sancho es muy bueno O sea Sancho me está reventando Tío Realmente el partido Me lo ha ganado Por Sancho A partir del primer gol De Sancho Se han venido ellos arriba Si hubiera Sancho Si no hubiera marcado Ese primer gol Le hubiera costado bastante más Estamos a Cuatro puntos del líder Mira La alzada es que va segundo Está bastante bien Vale Completa todo esto Y el rival Que nos enfrentamos El ali Uff Van quintos Pues partido contra el rival Directo Partido contra el rival Totalmente directo Vale Vamos a Completa Y jugamos En casa o fuera Joder Jugamos fuera además Van a tener ellos plus Además de Van a tener plus Tío Cago en la leche Vale Quinta todo esto Van a tener plus Vamos a pasarlo mal En ese partido Vamos a pasar bastante mal Vale Vamos a cambiar la Cuatro cinco uno Si encuentro aquí Cuatro cinco uno Y ¿Ves? Él por ejemplo tenía Joder Es que macho Comparamos el equipo que tenía Con el que tengo yo Seguramente Mustafio ¿Cuánto tiene? Ochenta y algo A lo mejor Yo tengo el mejor Setenta y dos Yo tengo mi mejor De la entre setenta y cinco Y hay don Sancho Seguro que es Mínimo mínimo Diecio y algo puntos más La verdad es que había Bastante diferencia de calidad Vamos a ver si puedo Fichar algo Con dieciséis millones Están poniendo a vender A Welbeck Welbeck No sé si os recordáis Cuando nos enfrentamos a ellos No veas como Como nos la liaba Está Chris Welbeck Tiene un medio ochenta Tiene Johart ochenta ¿Qué portero estemos nosotros? Buah Pues la calidad Vamos Son casi veinte puntos Diferencia Diecinueve puntos Diferencia por el portero Y además Si Vamos a fichar este portero Vamos a fichar Johart Vale Vamos a fichar Johart Mejoramos el nivel de portería Nos quedan nueve millones Con estos nueve millones A priori lo vamos a guardar Entonces Vamos a meter Vamos a vender Perdón En Gias Este como te llames Vamos a poner a vender este también Vale Me quedan estos dos Ok A ver el valor de equipo al rival 52 con 1 Y el mío 48 Y ahora si estamos ahí más arriba A ver Vale Pues si empieza Si además empieza a hacer modificaciones Tengo que sacar todo Tengo que sacar todo Ah no Isaias no está lesionado Bueno No está lesionado Vale Mete Isaias Mete por la derecha A este Mete Voy a intentar sacarlo Todo lo que tengamos Porque si además es un rival Que tiene más Mejor media que nosotros Y tal Tenemos que intentar Vamos Sacar todo el gordote Pero si te quede Vamos a poner el de 15 Y aquí vamos a poner El de 12 Que tiene menos ataque Y aquí pone el nuevo portero A ver si se venden Rápido esos futbolistas Y podemos ir a Pogor Podemos fichar algo más A ver Juegos para entrar Pone a Ceballos Juegos aquí Pone Al Mufta Mufta Como te llames Pone aquí A este Y aquí Al portero suplente Los otros Se van a vender Vale El estadio Ya está puesto Que no sé si miró Los patrocinios Pero si está el estadio Los patrocinios Seguramente también Voy a comprar Por si acaso El estadio Vale Y ya Nos faltan Los especialistas Que van El capitán Penaltis Faltas Vale Eso déjalo como está El ahorita está Súper enfadadete Así que ponlo Con cuidado Y vamos a poner 15 35 55 Vamos a volver A la estrategia Que nos viene bien 15 35 15 35 55 Por lo general La gente no cambia De formaciones Y de estrategia Por lo general Porque estuve yo viendo Cuando estuvimos analizando Los partidos En el grupo En general La gente siempre mantiene La misma manera De atacar Y de jugar Por lo general Poca gente cambia Hace modificaciones Vale Esto estaría Vale Ponen dinero a Peggy Y ya estamos Simplemente ahora Vamos a acabar Esto mirando El tema De los egalistas Dame el plus Ega Venga Vale Voy a mirar Un segundito Las últimas conexiones Porque hay una persona Que estaba ahí 28 Vale San Pou Fuera Vale San Pou Fuera Y vamos a ver Esta batalla Vale Vámonos Si señor Lo que pasa es que San Pou Está jugando batalla Bueno San Pou Está jugando batalla No San Pou Está en una batalla Y no la juega Aquí somos uno menos Aquí somos uno menos Macho Vale San Pou Lo voy a meter En la lista negra Por no Estar jugando Vale Entonces Deja el momento Online Soccer Manager Vale San Pou Lo voy a meter En la lista Porque Macho Esto no puede ser Vale A ver San Pou San Pou Esta persona Que voy a meter No va a poder participar Absolutamente en nada Incluso en otros videojuegos Y le dirá el capitán Que elimina a San Pou Aquí le hemos dado la vuelta Bueno Por ahora le estamos dando la vuelta También siendo uno menos En los dos partidos Los dos somos uno menos Pepazo ganó 1-0 Bueno La máquina perdió Tim Benja empató Sturundeng ganó Y Lionel Rica ganó No está nada mal Ellos ganaron un partido solo Nosotros hemos ganado 3 Y bastante bastante bien Mira le estamos dando la vuelta A eso eh Siendo uno menos Y aquí la verdad Para ser la primera jornada Y siendo uno menos otra vez Nos está yendo bastante bastante bien Por ahora si es verdad Que Dallas enciende Uy vaya Golpe de acabado el micro Dallas enciende Que las dos primeras batallas Que están haciendo Después del agujero Digamos Que hemos tenido Por ahora está yendo Bastante bastante bien Y en los dos a más Aún siendo uno menos Pues estamos cumpliendo Así que Bastante bien por ambos Dicho todo esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima